hola mis amigos de youtube yo soy gamer dentista y este es otro tutorial más para playstation 5 cómo crear tu cuenta de playstation obviamente a través de un playstation 5 primero que nada te encargo por favor tu like tu suscripción recuerda que tenemos muchísimo contenido gaming sobre playstation 5 playstation 4 noticias xbox algunas noticias de nintendo etcétera date una vuelta por el canal tal vez encuentres algo que te guste bueno primero que nada primero que nada rápidamente qué es una cuenta de playstation y para qué te sirve una cuenta de playstation así muy rápido te si va a servir para comprar juegos y para acceder al juego en línea de playstation 5 playstation 4 playstation 3 esta cuenta puede ser exactamente la misma que usaste en playstation 3 playstation 4 playstation 5 si ya la tienes nada más tienes que acceder a ella en tu playstation 5 y automáticamente ya vas a tener acceso a todo incluida tu biblioteca de los juegos que sean retrocompatibles de playstation 4 esto es muy importante recalcar ahora si estás viendo este vídeo muy posiblemente es porque no tienes una cuenta de playstation 5 y no sabes cómo hacer una bueno básicamente lo que vas a hacer es primero que nada tener una cuenta de correo electrónico disponible con la que tengas pleno acceso es decir verifica antes tener la contraseña de esa cuenta de correo electrónico ok no nada más la dirección esto es muy importante tienes que tener cuenta y contraseña de ese correo electrónico caso de no obtenerla lo que vas a hacer yo te recomiendo usar gmail porque te va a servir para muchas cosas entre ellas pues youtube y bajar aplicaciones a tu teléfono si es que es android etcétera yo te recomiendo entrar a gmail.com o a través de google al buscador de google entra y ponle gmail y por ahí te va a mandar a lo que es la página principal de gmail esto lo puedes hacer a través de la aplicación o a través de la página web aquí nos vamos a enfocar un poquito lo que es página web ya estando ahí en lo que es este gmail vas a ponerle crear cuenta en esta parte ok entras a crear cuenta llenas el formulario que te piden lo confirmas y ya una vez teniendo esta cuenta de gmail vas a encender tu playstation 5 una vez encendido el playstation 5 lo que vas a hacer es ver donde te parece este simbolito de más en agregar cuenta bueno pues ahí entras ya estando en este menú le vas a poner lo que es crear cuenta y entonces te va a pedir un nuevo formulario este ya es el de playstation 5 y le vas a poner todos tus datos todos los que te pida ahí lo va rellenando haces una contraseña segura etcétera y le vas a poner ya crear la cuenta esta cuenta ya es la cuenta de playstation como tal entonces ya vas a iniciar sesión y esa va a ser tu cuenta en tu playstation 5 como te recuerdo la puedes usar en playstation 4 y playstation 3 tenemos también vídeos sobre cómo canjear tarjetas de regalo de playstation tenemos muchos tutoriales sobre cómo hacer diferentes cosas con tu playstation 5 de compras etcétera por si gustas darte una vuelta esto ha sido todo por el vídeo de hoy yo soy gamer dentista hasta luego